Discusión, por la traducción de Fox, Chicken and Snake, por la traducción, no sé, no no, no sé, no sé en español, no la pusimos entre todos los hombres, está bien, en español como lo diríais vosotros, en español zorro, gallina y serpiente, vale, perfecto, sin y además con ese acento queda mejor, nada, que está bien, me parece interesante, aquí lo que es que está bien porque además, silencio, Pedro, estamos utilizando tres colores diferentes para el juego, todo se ve bastante claro, los tiempos, tenéis que daros cuenta que tiempo de actividad motriz y tiempo de objetivos no puede ser así, lo de la intensidad y utilizar la escala de board, ya me parece bastante interesante, le vais a pasar una escala de un cuestionario a los estudiantes, es que no da tiempo, pero yo más o menos, justificaciones de alguna cosa y los objetivos, mejorar la resistencia, atrapar mayor número de miembros, retener a todos los miembros del equipo que se persigue, eso gana, pues decir, gana cuando acaba el tiempo y han retenido a todos, de esto hay varios tipos de juegos muy similares, como el famoso de cucarachas y las cucarachas, cucarachas, chinches y garrapatas o algo así, bueno, hay varios juegos así, vamos a empezar, rápido que tenéis, nada de tiempo, así es que rápido, nuestro juego, destacar, destacar que han puesto líneas curvas, eso ha comentado, eso ha comentado Antonio, que era muy interesante que había líneas curvas, menos eficiencia, bueno, escuchamos que se nos va el tiempo, vamos a jugar, vamos a jugar a zorros, ballinas y serpientes, seguramente ya sepan que el juego es, pero bueno, te lo voy a explicar un poquito así por encima, vamos a dividir la clase en tres grupos, los zorros, la gallina y la serpiente, los zorros tienen que perseguir a las gallinas, la gallina a las serpientes y las serpientes a los zorros, lo cual significa que mi grupo solo persigue a un grupo y tengo que estar atenta de que el tercero que queda no me pille a mí, para pillar simplemente es tocar e irnos a la base, cuando nos estemos yendo a la base no nos pueden pillar a ninguna, luego para librarla una persona de su equipo tiene que ir, tocarla y ya se van las dos tranquilamente, y por último no nos podemos quedar en la base así defendiendo, si se quedan más de cinco segundos así, el primer componente que haya estado pillado se va, entonces perderían a uno que ya tiene entretenido, la base de los zorros es esta de aquí, de las gallinas, cuando pillen a alguien se tiene que meter dentro de los aros, la de las gallinas aquellas y la de las serpientes estas y ahora Lucía va a ser un equipo, los bajos son los zorros, la verde de la gallina y la azul es la serpiente venga rápido que mientras distribuí eso ya no hemos acabado ahí un aplauso, la corona , si no escuchas digo ahí, ahí, sol ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!